Yucatán es la entidad con menos delitos en el país y a pesar de la situación económica se han logrado condiciones de paz, tranquilidad y vivir sin miedo, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien destacó que esta situación es una bendición. Al encabezar su acostumbrada conferencia de prensa matutina en la Base Aérea Militar Nº 8 en Mérida, el mandatario federal indicó que debe ser de interés nacional los logros de seguridad en esta entidad, aun cuando hay algunos casos que lamentar. Los gobernantes de Yucatán han sabido garantizar la paz y la tranquilidad en el Estado y esto es muy importante, Yucatán es la entidad federativa con menos delitos en todo el país y lo celebramos mucho, porque independientemente de lo económico, incluso del bienestar, la paz y la tranquilidad es un don, una bendición, el que se pueda vivir libres de temores, con tranquilidad, con paz. Al tomar la palabra, el gobernador Mauricio Vila Dozal detalló que la incidencia delictiva en Yucatán se redujo en 48.7% en el 2020 y el Estado cuenta con la tasa de homicidios más bajas a nivel nacional. Yucatán es un Estado de la República que se ha caracterizado por ser el más pacífico de acuerdo con el Instituto para la Economía y la Paz. Tenemos el primer lugar con el menor número de robos, el primer lugar con menor número de saqueos, no se han presentado saqueos y el primer lugar con la menor tasa de homicidios dolosos en todo el país. Por otro lado, también tenemos la menor tasa de casos de extorsión en todo el país, la menor tasa de robos con vehículos, el segundo lugar con menos robos a casa habitación y el segundo lugar con menos secuestros en todo el país. Durante el año 2020 logramos reducir en un 48.7% la incidencia delictiva en el Estado de lo que venía en el año 2019 y la buena noticia es que en el año 2021 se han mantenido los índices. Como podemos ver, pues fuimos el Estado de la República que tuvo la mayor disminución de delitos en todo el país. El gobernador de Yucatán destacó que de acuerdo con la encuesta nacional del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI 2021, la policía y la fiscalía obtuvieron el primer lugar en índice de desempeño efectivo e índice de confianza. Mauricio Vila señaló que la estrategia de seguridad en Yucatán se basa en tres ejes, infraestructura de videovigilancia, mejores condiciones laborales para los policías e impulso en la prevención del delito. Aseveró que se han realizado inversiones en materia de seguridad, pues se cuenta con 5.775 cámaras, 219 arcos, un helicóptero, se contrataron 300 policías adicionales, 600 patrullas, dos ambulancias e insumos de seguridad. En tanto, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informó que todos los delitos de alto impacto, con excepción de los homicidios dolosos, registraron una tendencia a la baja e informó que de los 106 municipios en Yucatán, la incidencia delictiva se concentra en Mérida y Canacín. El general Sandoval González reconoció que esta entidad es la única en todo el país que tiene un superávit de 17% en el número de policías que recomienda la ONU debe tener una población. Para Noticias TVT, Flor García.